Con el fin de que ya no se les vayan los criminales, como pasó con el robo de una camioneta que no le pudieron dar alcance en San Miguel de Allende, a partir de la próxima semana, dos unidades de alta velocidad Ford Mustang comenzarán a patrullar las entradas y salidas del municipio, principalmente en las carreteras a Celaya, Dolores Hidalgo y Querétaro. Los vehículos fueron adquiridos por el gobierno municipal de San Miguel de Allende para fortalecer la estrategia de seguridad, principalmente en zonas donde se requiere dar alcance a vehículos con reporte de robo, armas y drogas que pretendan entrar a esta localidad, ya que en diversas ocasiones, por características propias de su fabricación, resulta complicado detener una persecución. Para lograr el objetivo, ambas patrullas mantendrán coordinación directa con los arcos carreteros C4 y la torre de vigilancia móvil, para lo cual serán ubicados en puntos estratégicos. Las unidades Ford Mustang adquiridas cumplieron con todos los estándares y normas que maneja el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, serán tripuladas por dos elementos capacitados. Con la aprobación del presupuesto 2020, el presidente municipal, Luis Alberto Villarreal García, informó que todos los policías de San Miguel de Allende recibirán un 10% de incremento salarial, acción que los convierte en uno de los mejores pagados a nivel estatal. De igual forma, se anunció que el 10% de la recaudación bruta del impuesto predial se destinará a la seguridad de los sanmiguelenses. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarrón.